y como siempre en este magasinco nos está acompañando en un espacio de luz ángela maría rengifo con diferentes recomendaciones para cada uno de los signos del tarot bienvenidos a este su espacio de luz espero que hayan tenido una excelente semana y que ahorita estén atentos a todas las recomendaciones para todos los signos como siempre vamos a iniciar con la afirmación para esta semana encontré una espectacular que tiene mucho que ver con la paz y con la tranquilidad dice así soy una persona paciente y tengo paz soy una persona paciente y tengo paz eso es muy importante tenerlo en nuestra vida diaria ya que cuando tenemos toda la paciencia la tranquilidad y la paz en nuestro ser interior y también podemos mostrarlo al mundo pues es excelente porque a veces con cualquier cosa nos podemos molestar o irritar entonces hay que tratar de tener un poquito de calma para que así mismo nosotros podamos tener muchísima armonía y tranquilidad porque cuando estamos digamos en situaciones difíciles extremas de pronto de un mal genio de algo muy fuerte pues nos podemos hasta enfermar entonces hay que tratar de mantener la calma y la paz y la paciencia entonces siempre cerramos los ojitos y nos concentramos y hacemos esta linda afirmación de que vamos a estar tranquilos y que ya todas las cosas van a ir calmándose y tranquilizándose entonces nosotros vamos a tener toda esa paz que necesitamos siempre bueno vamos a iniciar con los siglos del elemento agua ya el signo que está rigiendo es cáncer que ya termina un feliz cumpleaños a las personas que nacieron con un día como hoy y que son de signo cáncer vamos a iniciar con cáncer esta semana como está expectado excelente caballo de oro se habla de tener muy buen manejo de dinero propuestas lindas que vienen para cáncer esta semana hay cosas muy bonitas que vienen para ustedes pero deben dejar de ser un poco negativos porque hay cartas que les están proponiendo cosas muy buenas pero ustedes les ponen pelos le ponen muchas cosas y eso puede dañar mucho la armonía de lo que les están proponiendo la parte sentimental equilibrada si estos son equilibrios sentimentales estar calmados estar tranquilos con la pareja y tener un lindo reencuentro con la pareja también entonces hay momentos en los que hay pues poca capacidad de ahorro pero como les digo ya viene una propuesta y dinero que viene para ustedes por favor cáncer dejen de estar a la defensiva con el mundo porque esto si habla la carta suelta les pasa hablar de estar muy a la defensiva ustedes muy a la expectativa en muchas situaciones y puede generar muchísimo conflicto en el entorno sea mucho disgusto mucho problema entonces cáncer hay que tener muchísimo cuidado y muchísima precaución con eso porque pueden tener pues muchísimos disgustos y algo que no es muy bueno para ustedes la carta del diablo habla de también precaución de robo que pueden llegar a tener entonces se van a ir a un sitio donde hay muchas personas o transacciones económicas o simplemente personas que se les pueden aparecer por el camino con malas intenciones entonces ustedes ya saben que hay que tener la precaución recuerden que que dios y los ángeles pues siempre nos mandan como esos presentimientos de personas o de cosas o de situaciones y allí es donde nosotros debemos prestar muchísima atención entonces para adelante cáncer que vienen cosas muy bonitas para todos ustedes y además que están en su vez ya terminando entonces aprovechar este tiempo tan lindo para que llegue toda la prosperidad para ustedes bueno ahora vamos con piscis como está espectado piscis luchas y sacrificios por sacar las cosas adelante para las personas del signo de piscis o sea hay mucha lucha y muchas cosas que ustedes quieren realizar que quieren hacer pero bueno hay que ser positivos y meterle el amor y la espiritualidad todo lo que ustedes quieren realizar la carta 10 después habla de traiciones para piscis hay personas que los pueden traicionar que les pueden decir mentiras que los pueden engañar en el entorno que ustedes se van a dar cuenta entonces una precaución que ustedes tienen allí porque son mentiras son engaños son traiciones que hay en el entorno entonces en ese nivel pues hay que tener toda la precaución y que ustedes sean también muy inteligentes y muy sabios a la hora de manejar este tipo de situaciones por favor también hay arrepentimientos sentimentales que ustedes pueden llegar a tener eso son por situaciones de pronto palabras detalles miradas muchas cosas que pueden suceder a nivel de la pareja o a nivel de la familia porque cuando hablo de sentimental yo no hablo solo a nivel de la pareja sino también a nivel de la familia porque ya por el par la parte de la pareja se ve muchísimo desequilibrio muchísima desunión ahí en este momento para piscis hay mucha desunión inclusive hay personas que de pronto habían planeado un matrimonio pero estaba muy quieto muy quieto y muy demorado la carta de la emperatriz augura noticias también de fertilidad que puede haber para piscis puede ser ustedes o puede ser en el entorno de la familia o personas que ustedes muy muy allegadas a ustedes y que pueden tener digamos una buena noticia entonces muchísimas felicitaciones para ustedes en este momento hay poca capacidad de dinero hay poca capacidad de ahorro hay la estabilidad en la parte laboral pero no hay mucha capacidad de ahorro en este momento para piscis entonces hay que seguir en esa lucha para que llegue ese dinero que ustedes necesitan y también un viaje que van a realizar piscis también esto es un viaje que de pronto tenían planeado pero es algo que se va haciendo y que lo y que es muy bueno para ustedes no entonces es un viaje que les que lo necesitan es un viaje muy bueno y les va a ayudar muchísimo con diferentes situaciones y emociones a veces necesitamos cambiar de ambiente cuando estamos tristes cuando estamos deprimidos cuando estamos aburridos entonces necesitamos cambiar de lugar de sitio y también de personas así que eso es algo muy bueno para piscis ahora vamos a vamos con Scorpio bueno Scorpio en este momento la carta de bastos invertida habla a sentirse con pocos amigos en este momento Scorpio sentirse como solos como tristes como sin amigos como a un lado en este momento porque esa carta habla de no tener amigos bueno igual dices los amigos son contados el mejor amigo que tenemos es dios y obviamente de ahí pues ya está nuestra mamá nuestra familia pero los amigos son muy contados sus anjelitos que son más manda son muy contados y por eso hay que valorarnos y cuidarlos muchísimo al máximo la parte sentimental habla de estar equilibrada esto es persona que ustedes tienen cierto gusto osea que les gusta muchísimo y que hay un gusto hay gran gusto por esa persona que ustedes tienen y por eso hay como ese equilibrio en esta parte sentimental, también hay ofrecimientos muy bonitos que vienen para Scorpio, cosas lindas, capacidad de ahorro, la carta 9 de oro se habla de tener toda la capacidad para ahorrar dinero que viene para ustedes y que deben saber manejar y también aprovechar, la carta del carro también habla de grandes movimientos que Scorpio va a empezar a hacer, porque esto habla de movimientos de casa, de ciudad, de trabajo, pero cosas que son muy buenas, de estudio, pero son cosas que vienen muy buenas para ustedes y bueno, también hay que tomar ciertas decisiones, la carta de otros pasos habla de eso, pero que si ustedes no están seguros de hacer algo mejor Scorpio, no lo hagan, si no están seguros, a ver si ustedes son muy tercos y negativos, entonces hay que tener cuidado con eso, si no están seguros de hacer algo mejor, no lo hagan, porque después se pueden arrepentir, porque no están seguros, no están nada, 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 nada seguros, entonces puede ser bastante peligroso para ustedes esa situación. Bueno, ahora vamos a iniciar con los signos del elemento fuego, iniciamos con Aries, como está aspectado Aries esta semana, también está trabajando muchísimo Aries en proyectos, en cosas lindas que tienen preparado, que tienen proyectado Aries y que son cosas muy bonitas para todos ustedes. La carta de la fuerza habla de que deben manejar las cosas con muchísima inteligencia y sabiduría, si esta carta habla de eso, manejar todo con inteligencia, con sabiduría, para que todo les salga muy bien y también consejo varios proyectos que ustedes tengan, no se los cuenten a nadie hasta que ya los estén, digamos, realizando, porque veo como ciertas energías de envidia y que eso puede dañar un poco lo que ustedes hacen, como estancar, como bloquear desafortunadamente. Aries, pues la envidia existe y pues hay personas que no les gusta que progresen por esa misma envidia, ¿no? Entonces, por eso esos proyectos y esas metas, pues con todo el cuidado y hay que saber a quién contárselas para que esas personas nos respalden, nos respalden, pero positivamente, con cosas muy, muy, muy bonitas. Evitar disgusto, la carta tres de paz habla de un disgusto aries muy fuerte que pueden llegar a tener y que habla, pues, de agresión verbal o física. Entonces, pues, verbal es decirse, pues, de todo, como digo yo, sacarse los cuelos al aire y físico, pues, no hablo solo como de puños y eso, que podría suceder, Dios quiera que no, pero ya es cuando empezamos a manotear, cuando nos levantamos y caminamos de un lado a otro con esa persona que estamos discutiendo, entonces ya es algo, pues, más agresivo. Es un disgusto que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución y cuidado con las locuras que se pueden llegar a cometer, porque la carta de loco habla de locuras que ustedes pueden llegar a cometer también. De pronto no pensar bien las cosas, no hacer bien las cosas y después se pueden arrepentir. En la parte sentimental se sienten desterrados sentimentalmente, porque esta carta habla como de sentirse solos, como apartados, como alejados, como deprimidos un poco en esa parte sentimental de algunas personas del signo de Ares. Los que no tienen pareja, pues, es sentirse muy, pero muy, muy, muy solitos y muy solitas. Los que la tienen sienten como cierto destierro, ¿no? Como tener la pareja, pero la pareja está en otro lado y, pues, nunca se ven, o si está ahí, es como si no, como no se dieran cuenta que ustedes están allí. Entonces, hay que dialogar con la pareja para solucionar eso que les está molestando. Ojo también con la carta de la luna, porque la carta de la luna invertida habla de sorpresas, pero no son sorpresas bonitas, ¿sabes? Son sorpresas desagradables que ustedes pueden llegar a tener también en el entorno y con ciertas personas, detalles, ciertas cosas que de pronto no están muy bien y que de pronto, pues, eso les puede afectar muchísimo. Pero ya por otro lado, la carta seis de bastos habla de un triunfo espectacular que viene para Aries. Esto es una buena noticia porque esta carta seis de bastos habla de entrar triunfante en un lugar y habla de tener muy buenas noticias de algo que ustedes están luchando, de algo que ustedes están trabajando y que es muy bonito para ustedes. Así que felicitaciones, Aries. Todo les va a salir. Muy bien. Eso no lo duden. Siempre positivo, siempre con una buena energía para que todo salga. Muy bien. Ahora vamos con Leo. Muy bien. Leo, un triunfo muy bonito. La carta tres de bastos habla de tener triunfos también y buenas noticias para Leo. Eso es lo que ustedes también han estado esperando, planeando, pero que ya se empieza a ver una luz y ya se empiezan a ver todas las cosas para Leo. Qué bonitas cartas porque también la carta tres de oros habla de tener celebraciones y tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? No hablo de celebraciones de fiestas nada más, sino de celebrar una buena noticia, algo que les va a traer muy buena vibra, muy buena suerte a ustedes, Leo, y que es algo que ustedes estaban esperando y también planeando. También el sumo sacerdote habla de que no olviden ser muy espirituales todos los días. Cuando soy espiritual habla mucho del positivismo y también de mi actitud frente a la vida y frente a las personas. Entonces, por ejemplo, hay personas que viven a toda hora de mal genio, irritables, súper sensibles, no se les puede decir nada porque se molestan o contestan mal. Entonces, Leo, consejo, esa también hace parte de la espiritualidad. Entonces, siempre tratemos a las personas con respeto, con amor, con cariño, ¿sí? Así no nos, a veces no nos cae bien de pronto alguna persona, pero siempre el respeto y el límite y verá que todo sale súper bien. También evitar disgustos porque cinco y siete despadas habla de disgustos que también pueden llegar a tener precisamente por ese tipo de actitudes. Entonces, hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. En este momento, Leo, hay la estabilidad laboral, pero en este momento no hay mucha capacidad de ahorro para Leo. Entonces, es decir que pagan todas las obligaciones, pero está un poquito demorada esa parte económica como para ir ahorrando. Pero habla de ir por muy buen camino. Lo que pasa es que pues igual es un año difícil para todos, para todos los signos, en general. Entonces, hay que tener mucha paciencia, pero también mucha fe porque los caminos se van abriendo y Dios nos los va entregando en cada momento a cada persona. En ese momento va entregando cada cosa que se necesita, Leo. La parte sentimental un poco desequilibrada porque eso es estar en altibajos. Un momento de felicidad, un momento así, estar así. Entonces, hay cierto desequilibrio. Así que hay que hablar con la pareja y dialogar. Dialogar que es lo que está molestando, pero también, pues como les digo, ustedes son Leo. Y los leones normalmente son de un temperamento, son muy nobles, pero normalmente son de un temperamento bastante fuerte y a veces pues se ven un poco, Leo. Entonces, bueno, hay que manejar eso también un poquito. Bueno, ahora vamos con Sagitario para esta semana. ¿Cómo está Sagitario? Bueno, con muchísimos proyectos, muchísimas cosas bonitas. La carta de la muerte que le sale a Sagitario habla de la muerte, pero no de una persona, sino de situaciones difíciles por las que se han pasado. Entonces, esto ya habla de la muerte, ya no? Ya ese momento terminó, ese ciclo terminó y ya vienen grandes cosas para Sagitario, gracias a Dios. Trabajo, excelente. La carta 7 de euros y 4 dólares habla de estabilidad económica, prosperidad y dinero que viene para ustedes. Excelente, porque la carta de los enamorados habla de ciertas alianzas que Sagitario está haciendo en este momento, pero que se ve proyectado en esa parte de los negocios y en esa parte del dinero. Entonces, se ve positivamente para ustedes, así que felicitaciones porque eso es algo que ustedes han luchado muchísimo, yo lo sé, y que ya empiezan a ver. La parte sentimental desequilibrada porque también a veces se sienten solos, solas, tienen que tomar bastantes decisiones a nivel sentimental también Sagitario y para que puedan equilibrar, equilibrar esa parte sentimental y ustedes puedan estar muy tranquilos. También hay que dejar un poco, haz de espadas, habla de también estar un poco a la defensiva con el mundo, pero pues no puede ser con todo el mundo. Hay que alejarse de las personas tóxicas, pero no podemos estar pues a la defensiva con todo el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso Sagitario. A ver, también les recomiendo, la carta 4 de espadas habla de tener también mucho cuidado en la parte de la salud, porque eso es sentirse un poquito indispuestos, pero ustedes no prestarle pronto cierta atención. Entonces yo les recomiendo muy especialmente que presten toda la atención necesaria a la salud Sagitario, entonces ir al médico si tienen alguna molestia y allá pues les van a colaborar en todo lo que ustedes necesitan y evitan de pronto cierta indisposición en la salud. Recuerden que sin salud no podemos hacer nada, entonces es lo más importante. Podemos tener dinero, podemos tener amor, podemos tener muchas cosas, pero sin salud no tenemos absolutamente nada Sagitario. Bueno, aquí terminamos con los primeros 6 signos, más adelante nos vemos con nosotros.